La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia lo sabía. Pero claro, ya, dando cabo, el mensaje total decía, me voy con bautista. Perdóname, adiós. ¡Debe esa jeta! ¡Barde! ¡Uy, qué cantidad de numerillos! Sí, llámame de su casa, estará ahora ahí. ¿Está linda? No, hombre, no. Ni por casualidad, es una mujer con la que me costé hace un tiempo una especie de locatis espiritualista que pretende que tenemos el mismo karma, y por eso me he barbado. Por fin, yo soy una persona intuitiva, por hasta ahí no... Y lo peor es que se va a presentar en esta casa. Sí, hombre, a ver que sabe que una mujer se ha ido, se lanzará en picado a ocupar su lugar. Pero cuando ya estaba pique de un repique me acordé de San Pedro. ¿San Pedro? Sí, la catedral romana. Me estaba haciendo que estaba picado. ¿Sigue comunicando? Sí. Debe estar buscando a alguien a quien dejar los perros, vamos, como si la conociese. ¿Linda? ¡Ay, por fin, chica! ¡Qué normal! No, te estaba llevando yo, pero comunicabas tú todo el rato. No, no, no es algo que quieras, pero yo te digo que Cristina no se ha marchado con nadie, ¿está claro? Y que me quiero que te quedes en tu casa, ¿eh? ¿Oye? ¿Oye? Bueno, no me lo puedo creer. Ahora está... Pero yo no juego tanto al bus, pero yo no juego tanto al bus como para quitarle la mujer. Yo me imagino que los que juegan al bus y que le quitan la mujer a otra... ¡Ay, por favor! ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ya está, ¿no? Ya satisfecho de su curiosidad. Vamos a ver si me he enterado bien. Su mujer era la mujer del señor Serrano, que a su vez era su mejor amigo. No, no era su mujer, era su amiguita. Escribieron juntos una novela y me dio a copo en la cara. ¿Y? Nada, que me quedé con la novela y con Cristina. Pero, hombre... Pero como haces tú una cosita así... Yo qué sé. Ella me la gustó. ¿A usted nunca le ha apetecido la mujer de otro? No, 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 déjalo, déjalo. Es que no es la pena. No, no, que no, que ella me ha vuelto con Serrano. Eso es que es imposible, ¿verdad? Si es que además Cristina nunca ha estado enamorado, ¿eh? Eso es lo primero. Y además, Serrano es mi amigo, pero entre nosotros. Es un tipo simpático, agradable, pero... Es que Serrano, ¿qué quiere que te diga? No da detalle. ¡Ay, el mío la daba con el ojillo! ¿Sí? ¿Gusto Serrano? Sí, soy yo. Y buenas noches. Soy un importante productor argentino y vengo de Buenos Aires, querido. ¿Cómo lo viste? Estaba interesadísimo en agirir los derechos de su novela. ¿Su novela? El caballito de la calecita. El caballito de Tío Vivo, como le dicen ustedes por acá, ¿no es cierto? Este, pará, 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 te la recocha de tu hermana. ¿Qué? Pepe, yo no soy Pepe, sos un boludo. Yo soy... Vamos a ver, esto es un quilombo. Yo soy un importante productor argentino. El, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama su productora? ¿Qué es lo que se llama su productora? Improvise, improvise. ¡Eh, improvise, fin! Sí, una productora joven, pero dinámica. Uno de los filosóficos y el mío de Maradona. ¿Lo conocés? Sí, es lo que se llama. ¿Qué es lo que se llama? ¡Ay, ojo de buey abominable que en la tele! ¿Qué es lo que hiciste hacer yo mismo la adaptación? ¡Chévere, macaludo, hijo! ¿Cómo lo viste? Ahora bien, Alberto, que somos una empresa chiquita. No tenemos los medios, manejan los amigos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuándo nos hemos visto, señor? Es del carril. Alberto del carril. Si le parece, le echamos mañana y fijamos un encuentro. ¿Usted es el cangreón del buzo? Miren, intento comprender. Ahora mismo no me... Me llaman. Me llaman. ¿Solo el periódico no? ¿Y usted contento, verdad? Claro, eso va. No lo coja. ¿En ese momento no estamos en casa? ¿Que el almohada es feo o el señor? ¿Qué dice? Carlos. Hay una actividad tan indifinante y tan relajadita. Que no quiero. Que no quiero. Que no quiero. Que no quiero hacer maquetas. No quiero hacer maquetas. Buenas noches, señor Piñón. ¿Qué estás? Maquetas. No quiero hacer maquetas. Llámeme Francisco. Carlos. ¿Puedo yo llamarle Carlos? Bueno, yo le llamo Carlos. Carlos, le voy a dejar aquí unas cuantas fotografías de mis maquetas por si tiene tiempo y le puede terminar. ¿Eh? Claro, yo sé que la nota para el informe. ¿Quién es usted? ¿Y Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Quién? ¿Qué? ¡Qué va! ¡Está durmiendo! ¡Váyase inmediatamente! ¿Qué dice? ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachacha!